comenzarán la fase final enfrentando nuevamente a tigres de visita el próximo viernes. En manos de la justicia ordinaria está el caso del jugador del río negro, Hanger Mosquera, detenido por los actos de violencia de género que protagonizó ayer sobre el mediodía. La agresión contra su novia, Indira Erazo, se conoció por este video que fue grabado por las cámaras del conjunto residencial Donde Vive. El jugador fue detenido y le fue impuesta la medida de aseguramiento en un centro carcelario por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El club Águilas de Río Negro, al que pertenece Mosquera, rechazó lo sucedido en un comunicado y aseguró que también tomará medidas de sanción.